Mañana algo que se hace anualmente, es la gran fiesta del deporte de realizarse en frente al Palacio Municipal, pero hay una persona que con toda precisión nos va a brindar detalles de lo que va a acontecer. Walter Acosta, buen día, ¿cómo estás? Hola, Bavi, ¿cómo estás? Un gusto dialogar con vos, ¿eh? Bien, Bavi, el gusto es mío. Bueno, ¿cómo es el tema? Mirá, te cuento, Bavi, estamos terminando de armar ya el libreto, que bueno, está bueno poder ya comentártelo, la fiesta va a dar comienzo mañana a las 21 horas frente al Palacio Municipal, ahí nosotros lo que vamos a hacer es homenajear a todos nuestros deportistas, cuando digo a todos es... Sí, los que más han destacado... Exactamente, los que se han destacado, así que bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, creo que sí, y bueno, y que puedan participar todas las personas que nosotros hemos homenajeado. Así que bueno, tenemos un número importante de gente que ha participado, así que bueno, si querés yo te puedo ir nombrando lo que tenemos. Con mucho gusto, te escuchamos, si tenés tiempo, ¿eh? Bien, a ver, tenemos... Lo que tenemos es lo siguiente, en lista de ternados tenemos ajedrez, donde tenemos a Carlos López, Renzo Bramajo y Roberto Rodríguez, aterrizaje de precisión a Magis Matías, Ratero Nelson, Martín Rubén, en arquería, Sebastián Herrero Laporte, Emiliano Branchezzi, Walter Reali, en atletismo tenemos a Cierrota Luciano, Irigaray Ulissi, Pelerano Tobías, en automovilismo tenemos a Agustín de Bortoli, Gustavo Hernández y Jorge Borges, en basque tenemos a Bajo Lucas, Felipe Piñanelli, González Tomás, en Bocha tenemos a Flores Eduardo, Galeano Alberto y Carlos el Gato Tolosa, en boxeo tenemos a Darío el Bandido Gómez, Franco Lamas y Leonardo Ruiz Díaz, Cacín, Rubén Rocco, Lescano José, Pavón Luis, ciclismo a Facundo Maggi, a Nicolás Zanetti, Tocha Eliana, eso es en la categoría menor, después en mayores tenemos a Vialas Liria, Campot Alberto y Bustamante Jorge, en Colombofila, Carlos Alemano, la dupla tradicional, Carlos Alemano, Ricardo Negre, Rodríguez Aldo y Román y Martín Urbina. En directores técnicos destacados tenemos a Diego Funes, a Casimiro Fernández y a Valenzuela Fabricio, Valenzuela Fabricio es el chico de Bolívar, después tenemos en Duatrona Gustavo Correa, a Martín Alejandro, Martini, perdón, y Chivale Marianela. En fútbol especial, Ariel Olivera, Cristian Bueno, Johnny Gutiérrez. En fútbol femenino, Vanega Jessica, Castro Mailen, Mancilla Lorena. En fútbol masculino, Marcelo Locastro, Claudio Morel Rodríguez y Juan Luis Carrica. En gimnasia artística, Basualdo Malena, La Mana Sol, Ibáñez Catalina. Gimnasia aeróbica, Sofía Celerino, Sofía Greco y Pilar Deró. En golf, tenemos a Masola, Máximo, Martín, Jorge, Bombernich, Germán, Handball, Bajo Luca, Trito Federico, Juan Linares. En femenino, Alejandra Canepare, Pascual, Valentina, Sofía Pico. En hockey sobre césped, Melaní Rivas, Pilar Ruizelki, Ludmila Payusa. En hockey mami, Andrea Pensa, Orson Gisela, Elisa Pascual. En karting, Vitale Magalí, Banquero Hugo, Crudeli, Luca. En king boxing, full contact, Pablo Gallo, Jonathan Ibáñez, Luca Casavecchia. En montambay, Mario García, Martín Ferreira, Nancy Ramírez, Motocross, Masolo Lutz, segundo, Nicolás Lameiro, Luciano Bazán, Natación Ocraich, Delfina, Lorenzo Sánchez, Mateo Cota. En padel, Moreles, Luciano, Torrayardona, Salvador, Cordero, Nicolás. En patín, Urban Manuel, Galeano, Florencia, Delgado, Camila. Patín Especial, Belén Fontao. Pedestrismo, Eva Terán, Juan Sangre y Rita Cocorza. En pelota, paleta, Luis Aribe, Aníbal Maquiaveli, Franco Gagliano. En rugby, Rossi Giuliano, Corbalán Luciano y Miguel Cejas. En el softball, tenemos a González, Lucía, Tocha Lara y Michele Agustina. En Speedway, del PUT, Ignacio, Nicolás Buso y la Magna Santiago. En taekwondo, Montalbano, Bruno, Flores Fiorella, Mazola, Renzo. En tejo, Cabrera, Raquel, Cervera Jesús, Capilla Nélida. Tiro, Pedro Rigada, Nicolás Yrigoyen y Juan José Ponce. En tenis de Vicente y Florencia, Grín Esteban, Acosta Tomás. En running, Diego Maldonado, Jorge Calvo y Norma Estela Mancilla. En triatlón, Esteban Nicolás, Ornat Guillermo y Roja Fabio. En trote, Daniel Lamana, Leonel Alonso, Santiago Rodríguez. También tenemos en volei a Martínez Yap, Delfina Frías, Camila Coronel. En Maxi Volley, tenemos a Fuentes, Cintia Molten y Sofía Esquivel, Camila, Vuelvo a Bela, Darrain, Juan Raskin, Juan y Garavito Maximiliano. Babi, esos serían los ternados de las 45 disciplinas que nosotros vamos a premiar. También tenemos gente destacada que serían las menciones, las menciones especiales, que bueno, perdón, de ahí saldría el deportista del año de la mención. Claro, perfecto. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando perfectamente. Perfecto, bueno, en menciones especiales también tenemos destacados a Falcón, Roberto Falcón, a Fabián Orecchia, a las hermanas Zamora, Antonella y Martina, Julián Alaliz, Maldobian Carolina, Julián Alanises en golf, Maldobian Carolina Sembocha, Pinto Sebastián en lucha greco-romana, Fernando Velasteguin, no lo vamos a premiar como deportista porque si no el Velas sería todos los años el ganador porque es el que ha ganado 11 Olimpia de plata, está Renato Sibeli que no sé si estará acá en Argentina porque creo que viajaba y después están los chicos que son de rugby que son hipoacúsicos, Sergio Andrés Guayau y Daniel Maximiliano Guzmán, Marcos Linar en ciclismo con un año muy bueno, Daniel Ortiz en enduro, en moto, Palacio Mateo que es un jugador de handball de selección juvenil y Micaela Dominici en volei. Además, Bavi, bueno, se va a premiar las divisiones inferiores de handball, de fútbol, de hockey, tenemos de, bueno, chicos que se han destacado en Bonarense, algunas, algunas, algunas personas que han, que se han destacado y que, bueno, están retiradas hace mucho tiempo y que creemos que las teníamos que, que sobre todo mencionar porque nunca se les había hecho una mención en su pueblo. Reconocimiento. Y, bueno, y eso sería todo lo que es la fiesta. Bueno, un detalle realmente muy importante, Walter, esperemos que todo acompañe, que las condiciones climáticas sean las ideales, que se viva la verdadera fiesta del deporte a un día o dos días de la culminación de un año que ha sido en desarrollo deportivo realmente notorio. Sí. Te agradezco mucho, felicito a las autoridades del deporte de la municipalidad y esto en lo particular que a través del año me han atendido tan, tan bien y este que cierro precisamente periodísticamente en el día de mañana. Te agradezco muchísimo a vos y a todos aquellos que de una u otra forma estuvieron al servicio de nuestra información. No, Bavi, por favor, nosotros siempre es gustoso de salir al aire. Sabes que te apreciamos muchísimo y que, bueno, es un honor hablar con vos, una historia enorme de toda tu vida y difundir esto creo que está bueno, está muy lindo para que tu audiencia lo pueda compartir y bueno, por ahí, si querés, te esperamos mañana una invitación ya al aire te la hago como para que puedas venir a observar la fiesta porque va a estar muy emotiva. Sí, voy a estar presente si Dios quiere. Me olvidaba decir que la fiesta va a llevar el nombre de Arnaldo Leonel el Bochorná que, bueno, como todos sabemos este año nos dejó y bueno, yo creo que era lo que teníamos que hacer que la fiesta se lleve ese nombre de una persona que hizo tanto por el deporte que tuvo a gente. Sí, una persona que nos representó a niveles nacionales e internacionales dirigiendo equipos de atletismo y que fue para Pehuajó un verdadero pionero de todas las esferas deportivas y hasta inclusive en el periodismo en su momento. Sí, señor, porque no solamente estuvo el Bochorná en el atletismo estuvo también en el basque en el handball en la escuela normal y fue también en su segunda casa después, como vos bien decís en el periodismo también en el periodismo así que bueno, creemos que era un justo reconocimiento. Nos vemos mañana. Sí, señor, que tenga un buen día, Babi. Igual vos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. De esta manera hemos dado un informe súper completo de lo que va a acontecer en el día de mañana a partir de las 21 horas en Plaza Lado Rocha frente al Palacio Municipal con la gran, gran fiesta del deporte que organiza la subcomisión de deporte o la deportiva de nuestra municipalidad. de seguimos en la mañana porque ya tenemos otras conexiones.